Le canto al cielo como nunca le he cantado, me gritan tus demonios como nunca me han gritado No me sigas mintiendo, tú es la vida más amado, pues las princesitas no bailan sobremonjado Ya no hay violinista en mi tejado, he arrancado las cuerdas de su violín y lo he matado Ya que me lo pidió como favor desconsolado, pues prefirió la muerte a vivir enamorado El carmín que te supura no son a mis cadenales Reina, le he visto tus iniciales a las manos de Van Gogh en sus auroras boreales Pintándote desnuda en su campo de girasoles Yo no quiero ser de los mejores, quiero que mi padre de su enfermedad mejore Que ya bastante pena guardo dentro de este cuore y mi abuela ya no tiene fuerza para llevar más flores Y danza, la canción que le compuse, todo esto es culpa mía, pues las nubes me consumen Me estoy volviendo loco entre las nubes que sube Como le explico al médico que hay cuervos en mi abdomen Y que sus pastillitas no me suben, que me sigue doliendo no importa cuántas me tomen Voy a seguir amándote hasta que mi piel se arrugue La ansiedad no me permite comer, pero me come He guardado una lágrima en un bote para que te la entregue en el día en que me mate Tengo un caballo negro que lleva dos años al trote y hasta que no me lleve junto a ti no hay quien lo pague Por los huevos de mi padre que no para, la luna no me escucha, no quiere verme la cara Si te entregue una bala fue para que la guardaras, no para que cuando estuviese de espalda la usaras Y desde entonces me desangro en un folio bañado en odio, no lo pensaste ¿Qué has hecho con David si lo mataste? Al menos da la cara y dime en cuál de tus infiernos lo enterraste Pican a mi puerta hacia el policía, si te ha acabado la suerte me despida Refondo llévame pero si la besa algún día, dile que nunca olvide lo mucho que la quería Pide que es su voz quien me murmulla, que seguiré esperando a que su mano me destruya Que no deje que ese cabrón la influya, que puede haber un millón de sonrisas y ninguna como la suya Se oyen las sirenas en la orilla, recuerda que una noche sin la luna no brilla Y no hay noche que yo pase sin botella, el reloj no es capaz de medir el tiempo si faltan sus manecillas ¿Crees que moriré sin tus te quiero? Mi padre ha creado un delincuente, no lloro rastero ¿Que porque la odio quieres que te sea sincero? Porque ella es la culpable de que exista doble cero